Taxistas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo anunciaron una manifestación para protestar por la entrada de Uber en la región, reveló Ángel Morales Zamora, dirigente del recién creado Frente Único Peninsular de Taxistas, quien comentó que los movimientos se realizarán la próxima semana de manera simultánea. En una reunión que se sostuvo al mediodía en las oficinas del Frente Único de Trabajadores del Volante, se acordó que a partir de la próxima semana se llevarán a cabo manifestaciones simultáneas en carreteras estatales y federales. Se estima la participación de 60 mil unidades, tanto de los que integran la FUTV como los vecinos estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, con el único objetivo de rechazar la operación de Uber en este destino turístico. También exigen a las autoridades actuar contra las arbitrariedades y el caos social que estaría por venir, precisó Morales Zamorano.